Y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Recibe a la Chiva Rayaz del Guadalajara. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que la Selección de México se enfrenta a Uruguay en partido amistoso, de cara a la Copa América. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la Selección de México vencerá a Uruguay. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, por cierto, partido amistoso internacional, ya que la Selección de México se mide a la Selección de Uruguay en partido amistoso de cara a la Copa América. Así es señores, muchos de ustedes me han estado preguntando que cuándo y a qué horas de jugar este partidazo, y bueno, este partido se va a jugar este miércoles, miércoles futbolero, miércoles 5 de julio, y dará inicio a las 7 de la noche, recuerden 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y por nada se lo pierdan. Así es señores, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron, fue en un partido amistoso de cara al Mundial de Qatar 2022, y en esa ocasión la Selección de México terminó por perder 3 goles a 0 ante la Selección de Uruguay hace apenas 2 añitos en el 2022. Así es señores, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano, tendrán su segundo partido amistoso en los Estados Unidos, de cara a su participación en la Copa América. Como recordaremos, vienen de enfrentarse a la Selección de Bolivia el sabadito pasado, y en esa ocasión la Selección de México no tuvo mayor problema, ya que terminó por vencer un gol a 0 a los bolivianos. Y bueno amigos, el partido entre la Selección de México y la Selección de Uruguay lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Selección de México se pueden ver por el canal 5 y por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan.